Te querré, como en la primera vez Soy tu amante, siempre fiel, no me importa ya lo ves Al llegar la noche, la luna es testigo De que sin reproches, yo te esperaré Juntos soñaremos una nueva vida Aunque ya sabemos que no puede ser Te querré, te querré, como en la primera vez Soy tu amante, siempre fiel, siempre fiel